Mientras tanto en Polonia también se celebró el desfile de la igualdad, un desfile que ha ido creciendo en popularidad a lo largo de los años después de un gobierno conservador que bueno muchas personas de la diversidad sexual denunciaban era muy hostil hacia ellos e impulsaba la discriminación. Al desfile incluso asistió el alcalde de Varsovia que apoya el evento desde hace años, un evento anual con más de dos décadas de historia con postulados que incluyen una mejor protección legal contra el discurso de odio, la ampliación de los derechos igualitarios y claro la legalización del matrimonio igualitario. El primer desfile por la igualdad tuvo lugar en 2001 con tan solo unos cuantos manifestantes y ahora las personas que llegan a este lugar y participan son muchas más. ¡Suscríbete al canal!